No tengo dinero, mami Voy por la calle y la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas de gracias Y me puede suceder Que la quisiera Tener todo y ponerlo en sus pies Pero yo, soy pobre Por eso no, no puedo querer No tengo dinero, ni nada que darle Lo único que tengo es amor para dar Yo si no me quieres, me puedo querer Pero si no quieres, me puedo querer No tengo dinero, ni nada que darle Lo único que tengo es amor para dar